saludos y bienvenidos al abanico de tele el que tal están ya saben que cada día es un nuevo escenario para el abanico y hoy abrimos el programa hablando de una nueva exposición una exposición basada en el color abstracto y contemporáneo como puede ser la exposición ubicada en la sala de exposiciones cam elche llamada el color abstracte vamos a hablar con josé luis martínez meseguer comisario de la exposición y también preguntarles a las personas que pasen por aquí qué les parece esta exposición y si van a repetir si van a querer volver a verla no se vayan porque el abanico acaba de empezar bueno pues ya nos encontramos dentro de la sala de exposiciones cam elche en esta exposición de color abstracto y me encuentro con josé luis martínez meseguer el comisario de la exposición muy buenas josé luis muy buenas cuéntame un poquito en qué consiste la exposición el color abstracte bueno el color abstracte es la reunión de 67 obras de la colección art citerio de la comunidad valenciana que hace un panorama de desde 1963 que es la primera obra hasta 2017 que es la obra la última pues eso como de unos 50 años del arte español a través de 39 artistas bueno pues todos todos los procesos todas las series todas las vicisitudes que ha pasado la abstracción es una es una exposición pensada para los que les gusta este periodo pues que admiren obras de grandes nombres del arte español y para los que no pues que se introduzcan en en esto la abstracción en al contrario que la figuración y sobre todo con ese miedo que la gente tiene al arte contemporáneo en las tracciones no tenemos que dejar llevar es decir vamos a ver cada obra y la vamos a apreciar de una manera y nos vamos a dejar llevar en el sentido de que estas obras tienen un manual de uso en el sentido de que el artista lo ha hecho con una intención pero lo que en realidad es que nos tenemos que dejar llevar por lo que vemos de estos 39 artistas un 4% perdón un 10% son cuatro mujeres que no es muy habitual en la época de la que estamos hablando porque es un bueno coyunturalmente o socialmente el papel de la mujer aunque fueran licenciadas en bellas artes y tal pues se casaban tenían hijos y postergaban un poco su actividad a esta cosa no pero haylas y están en están en la colección y bueno es una representación bastante importante por ejemplo elena sins que veremos al final del recorrido pues es un artista que además de ser importante es que participa en una cosa muy minoritaria que fue el centro de cálculo que fue bueno la universidad complotense de madrid tenía un centro de cálculos y tal que se llama que a través de un ordenador que regala la ibm a la universidad estos artistas que trabajan en la geometría consiguen las n posibilidades que los ordenadores les dan entonces eso que ellos antes hacían a mano pensando ahora el ordenador les da todas esas posibilidades y lo que hace el artista es escoger y poner en el lienzo en el papel o donde o donde no y es un es una artista bastante importante del momento muy ahora muy bien representada en el museo nacional centro de arte reina sofía que la adquirió y le hizo una pues la exposición que se le debía hacer en esta recuperación que estamos teniendo del papel de la mujer a través de la historia del arte porque la historia del arte la han escrito hombres pero siempre dejando a un lado el papel de estas mujeres porque sí que es cierto que que en ese en ese papel que la mujer ha jugado en la historia del arte siempre ha sacrificado postergado eso en otros funciones y bueno esto es un poco luego de estas de estas cuatro mujeres una que es de la última generación que es mayas arabia pues está también dentro de otra de otras corrientes contemporáneas como son el mapeo luego lo veremos en un cuadro que está si queréis vamos viendo los viendo los siguientes cuadros o nos quedamos aquí sí pues si te parece vamos a continuar con este recorrido porque luego volveremos a lo que me estabas comentando del papel de la mujer pero también mencionar que esto es una buena forma para que la gente joven la gente mayor a lo mejor quizás la gente que no está tan pues relacionada con el color abstracto pues se puede informar se puede culturizar de una buena forma claro es que lo interesante de esto es primero verla detenidamente y luego bueno pues hacer una labor de investigación si uno quiere agrandar algo más en esto ese cometido no está en la exposición porque la exposición no va a estar el tiempo suficiente como para hacer una didáctica que esto lleve luego también estamos en verano los colegios están cerrados los institutos todo esto pero lo que sí que es que hay que dar a hacer por parte del ayuntamiento de la concejalía es que en un tiempo de fiesta sobre todo en el sureste o en el sur español que en un momento de fiestas de la ciudad se haga una actividad cultural para que la gente aproveche no y bueno como digo es bueno el que quiera profundizar pues es buscar un poco y indagar no pero sobre todo es que hay 39 maneras de entender la extracción y la extracción en la historia de la pintura que llevará pues cinco mil seis mil años pues la extracción parte de principios del siglo 20 con lo cual tenemos poco más que un siglo o 100 años de abstracción la extracción todavía va a evolucionar y evolucionará más claro pero bueno eso no lo no lo veremos en el sentido de que pues dentro de otros 100 años la extracción se seguirá haciendo y seguirá por otra manera juntándose con las nuevas tecnologías con los nuevos medios con las nuevas esto es gente que en su momento aprovecha cada uno la coyuntura que tiene para hacer lo que yo me quedo con el mensaje de dejarse llevar sí que tengas que salga lo que tenga que salir así que si te parece antes de continuar con ese recorrido pues mencionar la obra en la que nos encontramos delante un poquito marlon de azambuja así es un bueno empezó en españa siendo un joven artista que viene de brasil y empezó haciendo cosas muy sutiles no por ejemplo él empezó a trabajar es que no recuerdo ahora cómo se llama la técnica esta porque es una técnica muy moderna y tiene un nombre inglés pero no me viene ahora pero si no te cuento él por ejemplo en la castellana intervenía cosas porque a lo mejor forraba de cinta de colores de esta cinta cinta métrica no no sé cómo se llama cinta de esta adhesiva de colores y forraba una fuente un buzón un banco entonces eran cosas que te llamaban la atención pero con color con color entonces eran cosas que tú paseabas y decía uy este árbol le han puesto tal o este banco tal no y empieza haciendo esas intervenciones digamos escultóricas y esto pasó a llevarlo bueno ha tenido muchas series no pero una de las series o una de las de sus centros de estudio ha sido un poco el revisar o reinterpretar cosas del arte y esto es un poco lo que hace con esto esto él utiliza unos sencillos papeles con circulitos adhesivos de que venden las papelerías que podemos ver incluso el logo de claro sí sí de la marca de la marca comercial pero en los de forma bueno claro de una manera muy estudiada muy correcta para un poco lo que pasa también con muchas veces con el arte geométrico no que es a través del color o a través de la luz manifestar el movimiento esto en cierto modo está mostrándonos es un movimiento pero esto es un poco en ese tono irónico de esa revisión que él hace de la historia del arte y del arte geométrico y tiene una serie muy importante de que utiliza este material y bueno ver las posibilidades que dices tú bueno es que con un material tan simple como puedes hacer cosas están y bueno aquí son reglas de estas de también de pues para utilizar con rotary para utilizar con tiralíneas que bueno que le está dando otra dimensión otra lectura completamente distinta a estas cosas yo creo jose luis me voy a aventurar que aunque está en aparentemente un poco desordenada está perfecto si te fijas las líneas son perfectas entonces hoy las líneas te obligan a mirar para un lado para otro se está muy mucho con la percepción y luego lo difícil que es porque si ves están casi todas movidas de la misma manera con lo cual esto tiene 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 una dificultad añadida es un artista muy interesante y que está en la colección desde hace pues desde el principio de estar trabajando aquí en españa y que está bien representado por la colección luego ha trabajado es que es un artista que digamos que pone o por revisa ciertas cosas no por ejemplo en la colección hay otras unas fotografías que son de de sao paulo que en realidad son fotografías que él se molesta en a todos los edificios y todas las cosas tapar o tachar con tirachinas negro con lo cual con con perdón con este con con tinta negra y niega la foto entonces son fotos que niegan las fotos y bueno es es todo un discurso que hay que seguirlo pero quiero decir que esto es un añadido que yo te estoy dando pero tú te dejas llevar y ves si te acercas ves el material ver la sencillez decir bueno con qué básico se ha hecho una cuestión tan interesante hijos de luis el significado es un poco subjetivo quiero decir yo puedo ver una cosa puedo sentir una cosa y otra persona a ver otra no yo creo que es lo que tiene el arte abstracto y la extracción parte que hay muchas extracciones esto es digamos una extracción geométrica pero luego hay una extracción lírica que te dejas llevar por los colores o otras que sin ser formas pues parecen formas o nos recuerdan formas es que hay muchas si vamos a ver ahora el siguiente que es otro de los jóvenes y pues es una persona que justamente tiene ese color característico que es el verde albano que es un verde que él digamos tiene un pantón en concreto y sin embargo ese ese paisaje o eso que nos parece estar reflejando que es un paisaje que parece verde precisamente está haciendo todo lo contrario porque hay unos datos que nos están diciendo que está hablando del desierto de américa de jose luis y te parece vamos a ir vamos a ver si lo pueden ver bueno pues ya nos encontramos en el cuadro que habías mencionado antes verde albano sí bueno albano albano en rández es el autor y es un joven artista que bueno salió de la facultad y empezó a ganar importantes premios españoles ahora está formándose bueno formándose lleva un montón de becas o varias becas del reino unido y bueno está ahí realizando su su labor de investigación porque en realidad un artista es también un investigador en formas en materiales en y esta serie junto con otros es como os decía está está esta interpretación del paisaje que él hace que curiosamente con este color verde nos está haciendo pues unos unos paisajes que no son precisamente verdes o que no son pues son más bien eso desérticos y poco más pero pero que todos estos datos que nos está dando pues este quizás sea el que menos lo representa esto que te estoy diciendo pero hay otros en los que pone bueno por ejemplo si aparece vegetación porque utiliza el collage también entonces aquí aparece unos ajedrezados una serie de cosas pero en otros es lo que aparece son una vegetación de desierto de tal que es lo que nos es un poco no sé nos mete en el contexto del cuadro y porque está hecho los materiales pintura podemos ver con las papel que lo mezclado mezclar claro es que digamos que ahora bueno ahí hay muchos artistas pero que se desde el spray el óleo el acrílico el collage la fotografía se vamos vamos a ver mucho muchos materiales por ejemplo de los dos artistas que hay de elche hay tres alicantino o cuatro alicantinos y contamos a semperes eutique estirado pues utiliza madera y entonces está componiendo en base a planos de madera que luego pinta pero está está componiendo la obra en base a elementos de madera no lo que está claro es que en esta exposición podemos ver pues un amplio abanico de arte abstracto claro enfocado siempre al color entonces lo que te decía es que cualquier persona que vean que ya se puede acercar un poquito a lo que es este mundo sí que cada artista o sea esto es una obra de por ejemplo estamos hablando de una obra de artistas que están desde la franja de los 63 años hasta los 91 que todavía siguen en activo entonces es gente con una larga trayectoria que a lo mejor llevan 50 o 60 años trabajando con lo cual esto es una pequeña representación en esta exposición de la trayectoria del artista pues si te parece vamos a mirar esa exposición que habías dicho de las mujeres que se habían visto un poquito opacadas nada o sea que volvemos en un momentito para hablar de esa de esas cuadros no se vayan bueno pues continuamos en la exposición el color abstracte y lo hacemos para terminar este programa de hoy con mónica wood me comentaba josé luís que era pues una de las poquitas artistas que se podían pues eso expresar con su arte y demás ya que era una época bastante complicada el franquismo y demás y se ven un poco opacadas verdad sí bueno a ver estamos hablando del franquismo que el arte contemporáneo pues era como en la alemania nacía arte degenerado y pensemos que el primer museo de arte contemporáneo español que es el mea que el museo español de arte contemporáneo desde 1982 hasta 1982 el arte contemporáneo no se pone en valor en este país y bueno esta también es una señora que coyunturalmente pues bueno es una artista valenciana que nace en valencia de familia alemana y curiosamente va a una escuela alemana formarse que es heredera de la bauhaus la bauhaus fue la gran escuela de alemana que se disuelve con el nazismo y tal y pero todos los profesores van a formar esta la escuela de ulm que en la que ya se forma es una escuela fundamentalmente de diseñadores y de arquitectos y ella hubiera sido una gran diseñadora pero por eso mismo que la coyuntura se casa tiene hijos deja la actividad de diseñadora pero ganamos un artista porque todo eso que aprendió en la prestigiosa escuela pues luego lo aplicó al arte y es un arte geométrico fundamentalmente en el que muchas veces son auténticos problemas matemáticos que ya resuelve de una manera gráfica y son alucinantes pues ver pues todas esas cosas como muchas muchas de las grandes problemas de la matemática que ella resuelve de una manera gráfica eso es muy interesante y sobre todo es que tiene una reminiscencia muy muy similar a eusebio sempere al que no conoció por época serían de la misma pero que no conoció porque estuvieron en mundos paralelos es decir sempere estuvo formándose en parís estando pero ella estuvo en su casa con sus hijos y con su arte que no dejó nunca de hacer arte entonces es de esas señoras que se han recuperado para la historia del arte y sobre todo que bueno la colección arciterio fue de los primeros que adquirió obra de ella viendo el potencial que tenía y bueno el año pasado el anterior estuvo representada por cuatro galerías en arco es decir de no existir y eso lo hemos vivido en un porque lo he vivido en paralelo en 12 años que ha llevado esta trayectoria porque es una señora que ahora tiene 83 años con lo cual que sigue trabajando pero pero que que le ha llegado ella está muy contenta porque el reconocimiento le ha llegado muy tarde pero pero bueno le ha llegado le ha llegado y pasará a la historia a la historia claro porque ella estaba cuando empezó a pintar y demás ella estaba con sus hijos con su trabajo aparte es que no sabe tampoco estaba en mi trabajo lo que pasa que como ella termine hizo los estudios que no terminó porque eran cuatro años hizo dos de diseño ella en esa época que es madre diseña juguetes para sus hijos para una fábrica de juguetes muy famosa de la zona etcétera etcétera aprovecha todo ese conocimiento porque te digo está en un centro que potencia mucho no solamente la formación sino la creatividad es decir ella sale con una serie de conocimientos que quiere poner en práctica y entonces hace esa serie de juguetes que hace poco el iván apareció salieron esos juguetes salieron una exposición que hizo el iván no no de ella sino de varios artistas sobre todo artistas mujeres que hicieron juguetes diseño y aparecieron sus y un artista muy interesante porque es lo que digo trabaja también eso el movimiento la luz el color y es muy muy interesante desde luego que esta exposición yo creo que lo tiene todo puede contar un poco la historia de cómo pasamos las mujeres como me comentabas otros artistas la acogida está siendo buena no me consta que la gente está viniendo y los resultados son positivos claro positivo y sobre todo que en un momento en el que estamos en fiestas de elche que la gente normalmente pues estaría en la calle de tal bueno que el ocio también es cultura entonces entender las fiestas como parte de la cultura es algo que hay que agradecer tanto a la fundación camp con el ayuntamiento de la concejalía de que haya visto la oportunidad de hacer esta exposición claro entrada gratuita y también mencionar que estará hasta finales de septiembre para aquellas personas que quieran volver o que quieran venir porque no hayan podido hacerlo antes aún queda mucha exposición por delante efectivamente pues nada josé luís que ha sido un placer que me hayas invitado aquí a la exposición en el programa del abanico y nada que me he enterado me he informado mucho más de lo que cuenta esta exposición gracias venga a vosotros y nada a ustedes que no se preocupen que ahora vamos a saber la opinión de aquellas personas que han pasado por aquí y nos han querido contar qué les ha parecido cuál es tu nombre pablo eres de aquí pablo no no soy de aquí estoy de visita ahí vení a visitar a mi novia de dónde eres de caravaca de la cruz y cuenta un poquito cómo te has cubierto esta exposición pues estábamos dando un paseo hemos salido al centro a ver la catedral y dar una vuelta y hemos fijado que había un teatro y dicho a carmen vamos a mirar si hay alguna exposición o algo y aquí estaba porque solís seguir las exposiciones os gusta el arte bueno si nos gusta sobre todo ver turismo y los bares y si cuando vemos alguna cosa pues nos acercamos un poquito pues eso visitar lo que es lo que es la zona el el arte abstracto tú lo conocías pues no demasiado yo estudia un poco lo que es el tema historia del arte pero el arte abstracto tampoco es que sea fan del arte abstracto pero en fin hasta estaba está chula la exposición la verdad es que es una buena forma para aquellas personas que no lo conozcan o conozcan muy poquito pues venir aquí y conocer un poco la historia no porque cuenta pues durante muchos años la historia del color abstracto entonces es una buena forma de conocerlo ah pues si no lo había pensado fíjate has visto de esta forma tú ya te vas a donde eres tú con algo aprendido sí bueno al menos consigue que te quedes fijándote un rato y consigue que te transmita algo no cuando te quedas aquí pensando de repente entra a la sala y te atrae hay algo ahí en el cerebro que te queda ahí enganchado y dirás que tendrá esto este color que a mí me atrae porque nos encontramos donde me comentas que era tu cuadro favorito y nada la verdad es que es decir que el mío también porque es como un cuadro que te te llama no cuando entras aquí es como que lo primero que te fijas sí pues eso es muy bonito y muy potente visualmente es como que que te que te queda ahí un rato en la parece la iluminación y los colores son difuminado también y super y subir y el contraste del del cuadro pues te hace que que te atraiga visualmente un montón bueno para entonces el resultado positivo no te ha gustado la exposición me ha gustado y elche en general me gusta mucho qué es lo que más te ha gustado delche bueno me gusta mucho la zona del palmeral y el río está muy guay yo te dejo que sigas con tu visita a elche y nada que aquí estamos para cualquier cosita o a una exposición lo que tú quieras un placer bueno pues hasta aquí nuestra visita a la sala de exposiciones cam elche hasta aquí nuestra visita a la exposición el color abstracte ha sido un placer hablar con josé luis martínez me sigue del comisario de la exposición y también hablar pues con aquellas personas que se pasaban por aquí y nos han contado un poquito su experiencia no se preocupen porque mañana nos vemos a la misma hora aquí en el abanico y por la parte que me toca les animo a continuar con la programación de tele es que aún es muy extensa no se vayan